Lo que es el TEC en México, sus relaciones con el mundo. Esta es una universidad muy especial, muy grande. En tus palabras, cuéntanos. Muchas gracias, Sergio, por la oportunidad. El TEC en Monterrey es una institución privada, sin fines de lucro, creada hace 81 años en Monterrey, pero que con el tiempo se ha ido creciendo y expandiendo a otros campus alrededor de México y con cada vez mayor presencia en América Latina e Internacional. Ahora, contamos con cerca de 90.000 alumnos que están estudiando algún grado con nosotros, alrededor de 28.000 en preparatoria, cerca de 52.000, un poco más, 54.000 en licenciatura o profesional y cerca de 6.500 en posgrados, que incluyen maestrías, doctorados, residencias médicas de alta especialidad. Contamos con 25 campus alrededor de México, en diferentes tamaños y formatos, pero eso nos da una presencia relevante, distribuida a lo largo de todo México. La mayoría de nuestros estudiantes son mexicanos, aunque alrededor ya del 6-7% de los alumnos de licenciatura son internacionales y en posgrados un poco más, alrededor del 15% son alumnos internacionales. Y contamos cada vez más con mayor actividad de educación continua, o lo que se le llama el aprendizaje a lo largo de la vida. El año pasado atendimos a 150.000 aprendedores y cada vez va siendo una actividad más relevante en la vida de la universidad. No solo lo que aprendemos durante un grado, sino lo que vamos a aprender a lo largo de la vida.